Para la Federación Gaucha, ¿qué significa participar de la bendición de frutos? Y esto es uno de los actos sublimes que tiene esta fiesta tan importante para toda la cuyanía. El gaucho, en cuyo es gaucho, pero sobre todo es cuyano, ¿no? Tenemos una diferenciación en estilos, tanto en el apero como en el atuendo, y eso nos califica y nos hace de pura cepa. Para nosotros, esta fiesta, como dije recién, emblemática, es la bendición de Dios sobre todos nosotros, y cuando digo todos nosotros, es también sobre la vid. ¿La participación en qué va a consistir? Bueno, como siempre, los gauchos van a estar acompañando, en primer lugar, a la Virgen, la Virgen de la Carrodilla, y luego, ¿no es cierto?, a cada una de las candidatas, y Reina Departamental, Virreina, Reina Laganerí y Melesca. ¿La tradición, y para la flor de la tradición, esta fiesta? Es una fiesta muy importante para todos los sanrafaelinos, en donde siempre estamos destacando el trabajo de todos los hombres, que, bueno, tradicionalmente hacemos en nuestras tierras. ¿Cómo pensás que va a ser tu participación en esta fiesta? Y la verdad que este es un año muy particular, porque es la primera vez que San Rafael obtuvo un puesto, a nivel provincial, en la tradición, así que lo estamos esperando con muchas ansias, para poder participar y hacernos presente como todos los años. Me imagino que vas a estar en la Vida Blanca también, entonces. Sí, ahí estaremos, vamos a estar abriendo la parte de los gauchos, y voy a estar desfilando en un sulqui.